El presidente de la Corte visitó al Juzgado de Paz del Distrito de Padre Márquez, cuyo despacho está a cargo de Kilian Padilla Saldaña, y en donde efectivamente está inundado por el río Ucayali. La inundación alcanzó al distrito y las actividades realizadas por este juzgado se desarrollan en medio de la inundación. Estamos llegando a la localidad de Tiguntán, a lo largo y lejos y ancho de la selva peruana, pero nosotros presentes acá visitando a los juzgados de paz para empoderarlos, prepararlos, exhortarlos a su trabajo y darle la logística y bioseguridad. El presidente de la Corte estuvo acompañado de Julio Marín, coordinador de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz. Ellos comprobaron cómo los servidores de justicia realizan su labor en medio del agua como es en esta temporada de invierno donde se inunda toda esta zona. En la visita aprovecharon para entregar material de escritorio y de bioseguridad al juez de paz que administra justicia en su comunidad. Ellos son los primeros llamados a solucionar conflictos y evitar que lleguen a instancias mayores.